Compañeros y compañeras, quiero empezar primeramente felicitando en este día a todos los obreros y obreras del país. Queremos destacar que en efecto este es un día internacional del obrero de la construcción que se celebra en varios países de Latinoamérica. En el Perú, en Cuba y así sucesivamente se ha venido gestando. En el caso de los obreros de la construcción de Suntra, nosotros tenemos 52 años de haber conformado la organización sindical. Cuando un grupo de armaniles, de carpinteros, de reforzadores y otros trabajadores tomaron la decisión de unirse en un solo sindicato para defender sus intereses de clase como obrero de la construcción y dignificar toda la lucha que ellos llevaban adelante. Por el desprecio, la humillación, los bajos salarios y las pésimas condiciones de trabajo que se tenían en la década del 72, que fue cuando se tomó la decisión, este grupo de trabajadores, de conformar lo que hoy nosotros hemos heredado como Suntra. Eso se dio en la sala francesa, en el populoso barrio de Calidonia. Primero, la primera lucha que se dio del 72 fue para que nos reconocieran en el Ministerio de Trabajo como un sindicato. La segunda jornada de lucha que se da en el año 74 es por la firma y la negociación de nuestro primer convenio colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que Suntra ha venido negociando con los empresarios de la Acapac, con el sindicato de los empresarios de la Acapac, convenciones colectivas desde el año 74. Ha sido una historia escrita con sudor, con sacrificio, con dolor y sangre, pero eso nos ha permitido lograr importante victorias. Nos enfrentamos a la dictadura en los años 70 y 80. Posterior vino la mal llamada invasión en el proceso democrático en los 90, que es la que estamos viviendo en el día de hoy. Y ya sabemos cómo está la situación de la cual nosotros padecemos. Pero en esta lucha no podemos dejar de recordar a compañeros como Yito Barrante que lo asesinaron los policías en una de las reformas al Código de Trabajo en el año 86. No podemos dejar de mencionar a Rufino Fría, que fue asesinado por la espalda por un policía en el año 95, luchando en contra de la reforma al Código de Trabajo. No podemos dejar de mencionar al compañero Osvaldo Lorenzo, que fue asesinado en el año 2007 a mano de los sicarios, cuando el gobierno de turno del PRD trajo por primera vez a la empresa Odebrecht y introducieron por primera vez el sicariato dentro de la construcción. Porque ellos pensaron que de esa forma iban a doblegar la voluntad y la lucha de este sindicato. Dos días después, el 16 de agosto, asesinan al compañero, en este caso al compañero Luis Arguella y Lira Vivero, enfrentado también a la Policía Nacional, donde fue con una escopeta de perdigón que le disparan al compañero y lo asesinan. Posterior, en febrero del 2008, nos encontrábamos reclamando lo que hoy nosotros tenemos como el reglamento de salud y seguridad, la construcción, el reglamento del 2 de febrero del 2008. Y asesinaron al compañero Ali Romy Smith en el área de Colombia. Y todo esto se le dice a ustedes, porque en efecto es bueno recordar toda la lucha por la cual nosotros hemos transitado y todo lo que nosotros hemos tenido que padecer para poder conformar un sindicato de la magnitud que los obreros y obreras de este país hemos logrado tener. Lamentablemente, hace unos días atrás, víctimas de la violencia que se da en el país, asesinaron a un dirigente de un proyecto. Un destacado dirigente de nuestra fila, el compañero Antonio Mejía, fue víctima de la violencia de este país y lo asesinó un sicario que llegó a matar a otra persona en el proyecto. Por cierto, el día de mañana, los dirigentes de Suntra vamos a participar en el cepillo de compañeros y vamos a acompañar a sus familiares para rendirle honra a ese compañero. Y este 25 de octubre, nosotros queremos dedicárselo a la memoria de este compañero que fue víctima de la delincuencia de este país, el compañero Antonio Mejía. Tampoco podemos pasar por alto personas que ya no están con nosotros, entre esos destacados compañeros que le dieron mucho aporte a esta organización. El caso del compañero Andrés Achón Paz, compañero economista que nos acompañó en las primeras luchas cuando retomamos el sindicato en los años 90, compañero en conjunto con el compañero Genaro López y el compañero Saúl Méndez, asesor del sindicato, lastimosamente no está con nosotros en el día de hoy. Tenemos que destacar también al compañero Federico Gristo, asesor del sindicato, al abogado Rafael Rodríguez, que en muchos casos, de muchos compañeros, cuando fuimos detenidos, el compañero estuvo con nosotros y logró sacar a cada uno de los detenidos en cada uno de las coyunturas. También tenemos que mencionar al doctor Díaz Mérida y a la profesora Bárbara Mejía. El primero es conocido como el padre de la salud ocupacional en Panamá. Y el asesor del sindicato, gracias a él, se pudo conformar lo que hoy tenemos como el decreto 2 del 2008, que es el decreto que habla de salud y seguridad en la construcción con la compañera Bárbara Mejía. Este 25 de octubre lo celebramos en familia. es un día libre reconocido por nuestra convención colectiva producto de nuestras luchas. La fecha es conmemoración también a la primera revolución obrera ocurrida en Rusia el 25 de octubre de 1917, según el viejo calendario. Este 25 de octubre es un momento de reflexión y solo un alto frente a grandes luchas que se avecinan. Seguimos la lucha y la resistencia frente a los enemigos del pueblo que ilegalmente, como he reconocido ya por la defensoría del pueblo, cerraron nuestras cuentas en la caja de ahorro como represalia por nuestra participación en la gesta patriótica contra el contrato minero hace un año. Mismo que el gobierno de Molino pretende revivir. Compañeros y compañeras, nosotros queremos informarle a ustedes que la situación del cierre de las cuentas del sindicato se mantiene. Eso no lo hemos podido resolver a pesar que José Raúl Molino, el nuevo presidente, dice a todas luces de que se tienen que abrir la cuenta del sindicato. Pero el poder económico de este país no ha permitido que eso sea así. Porque nuestras luchas que nosotros llevamos adelante entran en conflicto con los intereses de los poderosos de este país. Y por eso, como no nos han podido doblegar por la fuerza, nos quieren doblegar económicamente. Pero nosotros vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir haciendo la pelea. Hoy se está discutiendo el problema de la reforma a la caja del Seguro Social. Y están hablando de cuentas individuales de ahorro. Y todos estamos viendo lo que está pasando. porque ahí quieren meter y se quieren apoderar de los recursos que nosotros pagamos a la institución. Los quieren administrar en lo que se conoce como administradoras de fondos públicos. Y nosotros no podemos permitir eso. Treinta países en el mundo llevaron adelante lo que fue las cuentas individuales. Dieciocho países de los treinta han regresado al sistema solidario. Porque es el sistema que nos conviene a nosotros. Y no nos dejemos confundir porque hoy ellos hablan que están preocupados por la salud del pueblo y dicen que van a resolver el problema de las citas médicas de entrega de medicamentos de la cirugía. Y nosotros estamos de acuerdo a que se resuelva eso. Pero no queremos solamente que sea un mamotreto para ellos poder que el pueblo le acepte su reforma sino que eso se mantenga. Porque si ellos resuelven ese problema en el Seguro Social se les cae el negocio a los hospitales privados a la farmacia y así sucesivamente. Entonces tenemos que estar alerta ojalá y lo resuelvan como se están comprometiendo a resolverlo. Porque eso es lo que anhelamos todos los panameños. Y ojalá en este país algún día exista una sola salud social para todos independientemente de la clase social a la que tú pertenezcas. Porque si eso se llegase a dar en este país todos estarían en el mismo nivel de atención médica tanto rico como pobre y no hubiese la diferencia que hay hoy en día que si tú no tienes para comprar salud te puedes morir fuera de un hospital. Entonces compañeros y compañeras tenemos que luchar. no podemos dejar que ellos avancen con su pretensión de querer privatizar la caja del seguro social. Dice que no la van a privatizar pero poner la institución en manos en poner la institución a que lo administren los privados es privatizar. Entonces no nos confundamos no nos dejemos confundir y por eso tenemos que luchar. La pregunta de ellos es que ellos quieren aprobar esa ley en el mes de noviembre y en el mes de diciembre de este año. Al 31 de diciembre dicen que ya tiene que estar lista la ley y los antecedentes históricos a nosotros nos dicen que el primero que reformó y que nos subió la edad de jubilación fue en el gobierno del presidente Guillermo Endara y esa ley fue aprobada un 26 de diciembre del año 91. La segunda ocasión fue en el 2005 con el gobierno de Martín Torrijos y esa ley también la aprobaron un 26 de diciembre de 2005. ¿Por qué creen ustedes que ellos aprovechan el mes de noviembre para aprobar leyes que son nefastas para el pueblo? ¿Qué estaremos haciendo nosotros un 26 de diciembre? ¿Qué creen ustedes que vamos a estar haciendo? Ah compañeros y si la ley es tan beneficiosa ¿por qué no se espera al mes de enero y que la prueben en el mes de enero y la den a conocer? Pero bueno ya José Raúl Murilo presidente del país dice que el 6 de noviembre va a presentar su proyecto sobre este tema de la Casa del Seguro Social. El 6 de noviembre todos los dirigentes de Suntra tenemos que estar en la asamblea de diputados. Se le va a decir la hora para que estemos ahí porque nosotros tenemos que darle seguimiento a esto y saber qué es lo que ellos pretenden hacer con nuestra jubilación y con la atención médica. aparte de eso el 3 de noviembre también tenemos desfiles patria y vamos a participar desde las 8 de la mañana Parque Catedral todos están invitados los que están aquí y todas a participar en una jornada de lucha en el desfile desfile patria. Así que compañeros y compañeras nosotros tenemos que estar prestos a defender esa institución tan noble como es la caja del seguro social y si deseamos que se resuelvan los problemas pero los problemas hay que resolverlos definitivamente y hay que llevarlo bien porque quien ha causado todos los problemas que tiene la institución son ellos mismos. Así que compañeros y compañeras sin lucha la pelea es un Suntra unido un Suntra unido así es compañero gracias